La próxima semana, para el día de nuestro santo patrono, el 7 de agosto, nos visitarán autoridades del Ministerio del Interior, el personal de agencia UNOPS, funcionarios provinciales, bueno, el intendente recibiendo esta visita, se cumple con la formalidad escrita, en forma escrita, el inicio de obra. Si ustedes pasan por allí, esto ya se inició por el predio de Florida, pero vienen a darle el cierre y el inicio formal de obra. El cierre, como decía, están las cooperativas responsables de la obra y empieza a correr su tiempo de la duración de obra y ellos ya empiezan a hacer las inspecciones. Así que, bueno, es un gran avance, lógicamente. Esto va a ser el día viernes, el día 7 de agosto, en la Casa de la Cultura. El señor intendente recibirá a los funcionarios, como les decía, las cooperativas, los beneficiarios y después de esta firma individual y global que hacen ellos, de las actas, se va al precio. Las obras de infraestructura ya están, eso fue iniciado, nivelación, excavación, eso teníamos nosotros un avance. Ahora, como te digo, es la formalidad del inicio de obra. Aquí en más empiezan a correr los tiempos para las certificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!